Saludos desde la redacción de diario inútil en el fin del mundo le damos la más cordial de las bienvenidas soy samuel pupo diario inútil tuvo en exclusiva un contacto muy especial con una de las razas fundadoras de la tierra raza que actualmente es una de las más poderosas y antiguas del universo tiene representación en el consejo de los nueve este consejo es el que gobierna e interviene en las decisiones más cruciales a nivel cosmogónico que se trata de nada menos ni nada más que de los urma un linaje muy pero muy antiguo quienes poblaron la tierra en sus primeros días poseen una peculiar particularidad son de aspecto felino mezclado con humano estos humanoides se comunicaron con diario inútil por medio de psicofonías es decir a través del contacto de la mente y nos dejaron un mensaje verdaderamente espeluznante aterrador y al mismo tiempo esperanzador por su desenlace dicen que en los próximos 10 años la humanidad experimentará el más contundente ataque de la élite asociada con las fuerzas oscuras alienígenas y que se viene planeando desde hace décadas pero que si eso se lleva a cabo su contraataque el de los urmas será contundente y devastador pero quiénes son estos alienígenas ancestrales que tienen ese extraño aspecto felino humanoide cuál es el plan que lleva cocinándose por décadas por parte de las élites y las fuerzas oscuras externas para acabar con la humanidad cómo será el contraataque de los urmas cuál será ese contundente ataque y definitivo de que tanto hablan pues bien este será tema de diario inútil que tendrá un especial de tres entregas y nuestro primer capítulo el que vemos ahora es ¿quiénes son los urmas? bienvenidos en primer lugar hablemos de cómo fuimos contactados diario inútil tiene como política el despertar de la conciencia táctica que conduce al ser humano a la reflexión de su entorno al mejoramiento de las relaciones con sus semejantes al cuidado del medio ambiente al uso de una mente que sólo irradie pensamientos positivos optimistas y al engrandecimiento de la raza humana por medio de la bondad y una de las disciplinas que facilitan el despertar de la conciencia es la meditación desde hace ya años en diario inútil meditamos con fervor y un absoluto rigor eso nos ha permitido abrir con gran fuerza nuestra percepción y abrir nuestros canales de comunicación con el universo fue así como el 21 de diciembre de 2019 a las 3 y 45 de la mañana fuimos contactados por Iber Sir Khan portavoz de la raza urba al principio nos vimos fuertemente impactados por la contundencia de la fisonomía de Sir Khan medía unos 4 metros de alto rostro de león cuerpo de humano atlético muy fuerte vestía un extraño traje de color azul en su mano derecha poseía una especie de garra muy intimidante de un metal amarillo creemos que era oro su cara era dusta e inexpresiva poco se comunicó con el habla casi todo nuestro encuentro fue telepático pero al mismo tiempo este Iber Sir Khan nos dio confianza paz y seguridad a medida que la conversación avanzaba algo también nos llamó poderosamente la atención y es que sobre su fornido pecho ostentaba un gran collar con un disco de color rojo igual al disco solar de los egipcios nos contó sobre su origen y el origen de su estirpe dicen que son una de las dos razas primarias de nuestro universo que ya habían convivido con otras al principio de los tiempos terrícolas y que son nuestros guardianes permanentes al crear nuestro planeta Abraxas el gran padre universal de la unidad les dio un planeta en recompensa a la labor hecha en la tierra y fue así como fueron enviados a la constelación de Lira a un bello planeta llamado Apión planeta muy similar al nuestro con montañas, ríos, lagos y océanos dicen también que su ADN está estrechamente ligado al nuestro que somos producto de su evolución y de su descendencia de ahí es que muchos de nosotros tengamos una estrecha afinidad con los felinos que actualmente hacen parte de nuestra fauna los Urmas son guerreros muy fuertes tanto así que todas las otras especies universales incluyendo los reptilianos les tengan un inmenso temor son de un carácter cálido al poder hablar con ellos vimos su alto nivel intelectual los ancianos Urmas son considerados dioses debido a su inmensa sabiduría que recogen con los años las hembras son tratadas con gran veneración debido a que son dadoras de vida y están al mismo nivel de los varones sus ojos varían del color azul al oro y cambian de acuerdo a la madurez de su edad tienen una gran responsabilidad con nosotros ya que nos consideran sus hijos y están siempre preocupados y vigilantes de nuestros progresos pero también sufren con nuestros desaciertos al poblar la tierra en el principio los Urmas se asentaron en lo que hoy es Egipto no dicen que fueron los creadores de estas esfinges que se encuentran cerca a la gran pirámide en Giza dicen que como está solo una la segunda se encuentra enterrada en lo más profundo del desierto y que en ella está una estación que se conecta con nosotros allí nos dicen que se halla todos los secretos de cómo fuimos creados los Urmas se declaran enemigos mortales de los reptilianos nos cuentan que durante la guerra de los titanes que hablan todos los libros sagrados ellos fueron los que los derrotaron pero que al terminar su labor en la tierra posterior al conflicto le entregaron los Urmas el dominio planetario al dios sumerio Enki quien fue engañado por las fuerzas reptilianas que les permitieron experimentar creando así los grandes saurios fue así como de nuevo los Urmas intervinieron creando un gran cataclismo que acabó por completo con los dinosaurios los más débiles viven aún en las profundidades de la tierra al ser escogidos al pertenecer en el consejo de los nueve como raza poderosa se les prohibió intervenir de manera directa en el desarrollo de la nueva raza humana en un gran convenio los restantes ocho del consejo les integraron toda la información genética de los humanos para que ellos fuesen sus guardianes labor que hacen hasta nuestros días al final de nuestro encuentro los Urma nos entregaron información muy importante que habla de dos acontecimientos que ocurrirán desde este año 2020 hasta el 2030 cruciales en el desarrollo de nuestra vida planetaria los antecedentes de este macabro plan ocurrieron con la apertura de un portal cuyo hecho se le atribuye a los nazis en 1940 permitiendo la entrada de especies reptilianas y de los famosos alienígenas grises a la tierra en esa tenebrosa apertura a cambio del dominio total de la tierra los extraterrestres ayudarían a las fuerzas de Hitler con tecnología avanzada para tal fin pero al final y con la ayuda de nuestros protectores felinos que intervinieron indirectamente los aliados ganaron la guerra pero los extraterrestres permanecieron ocultos entre nosotros fue así como las élites Illuminati se pusieron en contacto con los oscuros generando un nuevo pacto que hace del ser humano esclavo de las tinieblas llevándolo a su total perdición en el año 2030 pero ¿de qué se trata este pacto y cuáles serían sus consecuencias? ¿y en caso de que ese terrible plan llegue a su clímax ¿cuál sería la respuesta contundente y sangrienta que revelaron a Diario Inútil los Urma? todo eso será tema de nuestros siguientes dos capítulos de este especial de tres sobre los Urma y su contacto con Diario Inútil y como siempre desde Diario Inútil seguiremos informando no se lo pierda y no deje de suscribirse y darle like a nuestros videos para mayor profundidad de nuestro contacto con los Urma ya está a la venta el libro La Segunda Venida de Jesús que se encuentra en todas las plataformas digitales 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 Gracias.